La pelea más esperada de todo el dos mil veinte, además de la pelea contra el coronavirus. Pero en el boxeo, señoras y señores, es oficial la unificación de los cinturones de peso ligero el diecisiete de octubre a través de la pantalla de ESPN. Basilio Machenko va a enfrentar a nuestro invitado. Está de regreso en el programa. Señoras y señores, el campeón, Teofimo López, está en el programa. Bienvenido, Teofimo. Teofimo, 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 teofimo. Es cierto que rechazaste varias ofertas porque no sentías que se te estaba dando el respeto necesario con la cantidad de dinero que te habían ofrecido originalmente, ¿es cierto? Es cierto, sí. Entonces, ¿por qué? Es porque, mira, no solo yo, pero mi papá también, nosotros estamos promoviendo esta pelea. O sea, que Lomachenko no tuvo que quitarse el dinero nosotros. No. O sea, no salió de Lomachenko, salió de nosotros. Salió de nosotros. Está bien, está bien. Está bien, por eso le vamos a quitar. Muchas gracias. No, de nada, de nada, Teofimo. Nada, de nada. Muchos tienen a Lomachenko como su mejor libra por libra en el mundo. Si tú le ganas a Lomachenko, ¿sigues invicto? No. ¿Mereces estar en esa conversación de mejor libra por libra? Está bien, sí, yo estoy como número 5 o algo así, pero yo no quiero ser el mejor de los mejores. Nosotros tenemos más boxeadores que es más grande, como Canelo, Sam Crawford, el mexicano, él es uno de los mejores, tú sabes, él es de Erra, y él es pound for pound, man. Él es realmente. A ver, entonces, Canelo, Crawford, en este momento para ti, Vasily Lomachenko, ¿en qué lugar de los mejores libra por libra del mundo está? Yo puedo decir que es como número 4 o algo así. Yo siento que primero es Canelo, segundo es Crawford, tres puede ser Inui o Tyson Fury, y después de eso es Lomachenko. Ahora, dime una cosa, si yo fuera, si yo fuera en este momento Vasily Lomachenko, estoy a poquito más de un mes de enfrentar a Teofimo López, ¿de qué me tengo que preocupar? ¿En qué tengo que poner atención para que no me hagas daño? He can't do anything, él no puede hacer nada. Esa es la cosa que nosotros no solo estamos muy fuerte en este peso, nosotros sí puedes pegar y cosas así, pero la cosa es que la gente no sabe que yo no soy un boxeador que solo tira puños para tirar y if I get lucky, I get lucky. Eso no es, como, estoy muy smart, estoy muy rápido, muy rápido, y también, ustedes no han visto nada, estoy muy técnico, muy técnico. Yo creo que muchos esperan muchas cosas de ti en esta pelea por lo que has mostrado, me acuerdo que Tyson Fury dice que eres un peso completo en un cuerpo de un enano por la potencia que tienes en esos puños. Yo te quiero preguntar, porque sé que estudias mucho al rival, ¿qué te mostró tal vez Luke Campbell en esa pelea contra Lomachenko? ¿Algo que tú dices, algo veo aquí, algo puedo aprovechar? ¿Cuántos años tiene ahora, 32? 32 tiene el veneno. 32, algo así. Yo puedo decir que con esa pelea contra Luke Campbell, él mira muy, muy, muy viejito, como very old, ¿sabes? Y no solo eso, pero me siento que en este peso que él está ahora peleando, y en este es mi peso, peso liviano, liviano, me siento que es muy grande para él. Él es más, es más, más cómodo y más rápido en 130, o 126, pero 135 es muy grande para él. Es muy chiquito, me siento que, que él, él va a, want, he's gonna feel it, he's gonna definitely feel it. ¿Te preocupa el tema de los jueces? Que si la pelea se va a la decisión, los jueces y el boxeo quieran proteger un poco la imagen de Vasily Lomachenko. ¿Pero para qué? Cuando, si se llega a una decisión. Sí, pero la cosa es que. No, pero mira, la cosa es, si yo, yo tengo el, if I have the power to, para parar eso, en mis manos, yo voy a hacerlo. ¿Por qué yo necesito hacer la pelea en distancia y todo para los jueces poder, a, 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 coger quien ganó esta pelea? No, si yo tengo, like, if I have the power to do it, I'm gonna do it. Y si, if I have the power to do it, I'm gonna take advantage of it. Entiendo, entiendo eso, ¿no? Y la cosa es, no solo, no solo eso, pero vamos a hacer la historia, vamos a hacer la historia. Yo lo que lamento mucho es que por la pandemia, por el coronavirus, por COVID, no puede haber una gira de prensa, porque eso a la gente le gusta mucho. Que hagan un face-off, que estén cara a cara, que se puedan decir cosas. Entonces, aprovechando esta toma que tenemos aquí, vamos a pensar que Hércules es Lomachenko. Entonces, les pediría si se pueden voltear para que estén frente a frente. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría Teofimo? No, al revés, Hércules para el otro lado, Hércules para el otro lado. ¿Qué le diría Teofimo a Vasily Lomachenko que lo tuviera de frente? Es como los ratones de Hércules, ¿sabes? Exactamente, entonces, tú voltea para tu hombro izquierdo, Teofimo. ¿Qué le dirías a Vasily Lomachenko si lo tuvieras en frente en este momento? Que entrena fuerte, tú sabes, y van a ser una difícil pelea para él. Y yo voy a ganar todos los títulos, y gracias por haciendo mi trabajo, porque ahora yo solo necesito pelear con él para ganar todos los títulos. Muchas gracias por peleando con todos los otros. Es fácil, y yo sé que en esta pelea, yo sé que yo no puedo, I can't curse, pero vamos a... Sí, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Ok, mejor que le dices, y te voy a... Ahí está, ahí está Hércules, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Teofimo López, muchas gracias por hablar con nosotros. 17 de octubre, es un evento, es la mejor pelea del año, no se tiene que ver en pay-per-view, se ve solamente en la pantalla de ESPN para que todos se reúnan en su casa. 17 de octubre, cada quien en su casa, no se junta mucha gente porque estamos en pandemia, pero cada quien en su casa. 17 de octubre, unificación de los cinturones en la categoría de peso ligero. Teofimo López, Vasily López. Suerte, chao. Teofimo, campeón. Suerte. Muchas gracias por estar con nosotros, y te esperamos después con todos los cinturones, después de la pelea te esperamos aquí en el programa con todos los cinturones.